Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 25 de diciembre, celebramos la natividad de nuestro Señor Jesús. Cuando se hubieron cumplido los acontecimientos que debían preceder al advenimiento del Mesías, de acuerdo con los vaticinios de los antiguos profetas, Jesús, llamado el Cristo, Hijo de Dios Eterno, se encarnó en el seno de la Virgen María, y hecho hombre, nació de ella para la redención de la humanidad. Desde la caída de nuestros primeros padres, la sabia y misericordiosa providencia de Dios, había dispuesto gradualmente todas las cosas para la realización de sus promesas y el cumplimiento del más grande de sus misterios, la encarnación de su divino Hijo. Por aquel entonces, el emperador Augusto emitió un decreto para llevar a cabo un censo en el cual todas las personas debían registrarse, en un lugar determinado según sus respectivas provincias, ciudades y familias. Hasta Belén, cerca de la ciudad de Jerusalén, llegaron San José y la Virgen María, procedentes de Nazaret, y estando allí, le llegó la hora de dar a luz a la Virgen, trayendo al mundo a su divino Hijo, a quien envolvió en lienzos y los recostó en la paja del pesebre. En la natividad de nuestro Señor Jesucristo, se nos recuerda que el Dios del amor se encarnó por amor en cada uno de nosotros, para traernos su mensaje de redención y de salvación y para conducirnos, si así lo elegimos libremente en este mundo, a la vida eterna. En este momento solemne de la Navidad, es necesario hacer espacio a Dios en nuestra vida, para pertenecer completamente a Él y abrirnos a los demás. Hoy nos nace un Salvador. Ha querido encontrarse con nosotros e iluminar al mundo con la luz de su misericordia. ¡Feliz Navidad del Señor! ¡Feliz Navidad a todos los hombres y mujeres de buena voluntad! Otros santos del día de hoy son San Arkelao, Obispo San Dionisio, Papa San Zenón, Obispo San Sósimo, Papa Y Beato Segundo Polo Dulce Niño de Belén Haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad Pon en nuestros corazones esa paz que buscamos y que Tú solo puedes dar Ayúdanos a conocerte mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre Descúbrenos también Tu hermosura, Tu santidad y Tu pureza Despierta en nuestro corazón el amor y la gratitud a Tu infinita bondad Únenos en Tu caridad y danos a todos Tu celeste paz Amén 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 Amén